Cómo lo hago Que alguien me muestre Cómo quitarte despacio de mi mente Yo ya no te quiero presente Mil disculpas Yo ya no soy el de siempre Jugaste conmigo, qué feo Se siente rompiste mis sueños Cambiaste mi suerte Y no te puedo mirar Ya no te quiero escuchar Muchas gracias Ya no tengo nada para dar Me encuentro en soledad Ya no me puedo escapar No quiero estar en este oscuro lugar Voy a empezar de nuevo Lejos de tu sucio juego Ya no quiero tu disculpa Voy con otra a la luna La historia la escribo de cero Contigo me siento completo Me paso los días navegando viejos recuerdos Buena suerte y hasta luego Lo mejor yo te deseo Y esta te dedico porque ya está muerto Soy el nuevo del lugar No vine a competir, vine a ganar Lo siento, lo nuestro terminó acá Tus mentiras ya no me las trago más Y no te puedo mirar Ya no te quiero escuchar Muchas gracias Ya no tengo nada para dar Me encuentro en soledad Ya no me puedo escapar No quiero estar en este oscuro lugar A veces extraño Tus labios, tu fuego en mi cuerpo Y es mi culpa Dejé la puerta sin su llave Por ti soy fácil y lo sabes No me explico cómo entraste Tus iniciales grabaste Ya perdiste en este viaje Se acabaron todas tus chances Tienes un perfume que atrapa Que mata, que el dulce Que el pelo no está como mirada Que lleva la nube Que deja sin nada Todo lo que pasa le roba su alma A tu cuerpo bello Me dejo inquieto En cada esquina Le dejo un beso Un sueño, una muestra de afecto Muchas historias que no tienen precio Y no te puedo mirar Ya no te quiero escuchar Muchas gracias Ya no tengo nada para dar Me encuentro en soledad Ya no me puedo escapar No quiero estar en este oscuro lugar Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Ya no te quiero escuchar Muchas gracias Ya no tengo nada para dar Me encuentro en soledad Ya no me puedo escapar No quiero estar en este oscuro lugar Y no te puedo mirar Ya no te quiero escuchar Muchas gracias Ya no tengo nada para dar Me encuentro en soledad Ya no me puedo escapar No quiero estar en este oscuro lugar Yo Bata El Químico Hanel on the beat Jimmy Six HR Records Trist T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Gracias.